Jajajaja 18 de septiembre del 97 Nació este pinche demente Cristian Piscas, alcohólico anónimo En el oscuro G, músico volumen 2 FXM, Black Beats Produciendo La maldita 668, perro Doble tempo para alcohólicos anónimos Jajajaja El segundo paso dice Llegamos al convencimiento de que solo Un poder superior a nosotros mismos nos ayudaría A recuperar la cultura El tercer paso dice, decidimos poner nuestras vidas Y nuestra voluntad al cuidado de Dios Tal como cada quien lo conciba El onceavo paso dice, procuramos a través De la oración y la meditación Rejura nuestro contacto consciente con Dios Pidiéndole que nos ilumines a fin de poder Cumplir con su voluntad, la base fundamental La domina es la creencia en algún poder superior A nosotros mismos, no hay que pasar esto por alto No podemos seguir leyendo el programa Ni esta creencia en algún poder superior Pero nosotros mismos, no hay que pasar esto por alto No podemos seguir leyendo el programa Sin esta creencia Tengo yo la aventura de creer en un poder superior a mí mismo Meditación del día Que el que mora en el lugar secreto del Altísimo Vivirá bajo la sombra del Todopoderoso Hay que morar en un lugar secreto Cada día por el momento Este es el lugar apartado del mundo De la comunión de Dios De allí se recibe la fortaleza Para enfrentar al mundo Las cosas materiales no pueden inmiscuirse En este lugar secreto Ni siquiera pueden encontrarlo Porque está fuera del alcance De las cosas materiales Cuando se habita en este lugar secreto Se está bajo la sombra del Todopoderoso Dios está cerca de nosotros En este apacible lugar de la comunión Hay que morar cada día Por el momento en este lugar secreto Oración del día Recuerdo poder Renovar mi fortaleza En la quietud Pido encontrar descanso En la apacible comunión de Dios Ruego poder renovar mi fortaleza En la quietud Pido encontrar descanso En la apacible comunión con Dios Cristian Trisca Doble tempo Para alcohólicos anónimos Cristian Trisca En el oscuro Aquel músico Bolo Menduz La maldita Seis, seis, ocho Perros arnos Perros arnos Perros arnos FX Men, blacks Beats Produciendo El talento no se mide con la Persistencia Persistencia Con la constancia Bastancia Con la disciplina Con la disciplina Cristian Trisca Cristian Trisca El rey de reyes El rey de reyes Señor de señores Señor de señores El científico del mar El científico del mar El de mi turco El cordero malo también Hip Hop El de la normal El cordero malo también Hip Hop Cristian Trisca Un pedo ancestral Cristian Trisca Un pedo ancestral Barras y rayas Que llevo en mi cuerpo Y estas letras Barras y rayas Que llevo en mi cuerpo Y estas letras Y también el circo De los cuerpos tristes Y también el circo Y tambien el circo Con los cuerpos tristes Si te hicimos extraño Y el otro no siente lo mismo La energía se pierde Si damos un abrazo Y el otro no lo sostiene La energía se pierde Si cocinamos algo rico Y al compartirlo con amor El otro no lo ve ni lo agradece La energía se pierde Si nos expresamos amorosamente Y el otro no comprende La energía se pierde Si pretendemos ayudar Y el otro ayudarse no quiere La energía se pierde La energía debe fluir libremente Como una espiral ascendente En tanto si esto no sucede Habrá un derroche energético Y lo más evidente Será que nos sintamos tristes Cansados e impotentes Llora una vez Pero no llores dos veces Tus primeras lágrimas Me regalan un río que cruzar Pero las simientes Provocan tormentas Imposibles de salvar Llora una vez Pero no llores dos Te prometo ser feliz Allá donde voy A mi pasado nostálgico Mirando así el pasado En ocasiones Me ataca la nostalgia Creo que me estoy haciendo viejo Pero no puede gritar Esforzar una sonrisa triste Cuando pienso en el chiquillo Que fui Por ti retraído Soñador en pedernido Buenos tiempos antes de que la Obscuridad se volviera Mi ama y señora Hoy día soy un cero oscuro Casi torno y frío Algunos dirían Que amargado Si es muy posible De ese niño no queda Ni la más mínima sobra En Con sobrepicio de mi mente El tiempo Las vivencias Y el dolor Se encargaron de matarlo Dejando Este cascarón vacío Que soy En la actualidad Explicaré Por qué sería largo Y tortuoso Y probablemente Jamás Me haría entender Solo diré Que en palabras De un poeta urbano El dolor Es una cárcel Que encierra mentes Y la mía Está cerrada Y acalicando Incluso a la luz De la esperanza Eina el del obscur Ángel músico Vuelo Mendoza La maldita 668 La maldita 668 Siempre quise alguien que se quedara Aun después de ver lo desagradable Que podía ser Esto es Kip Pop Real Rap Poesía Al amanecer Siempre quise alguien que se quedara Aun después de ver lo desagradable Que podía ser Esto es Kip Pop Real Rap Poesía Al amanecer La soledad no es lo que me imaginaba Nadie me advirtió Que estuviera llena de recuerdos La vida sigue pasando Sin que aquí pase nada Los días se acaban Igual que termina Todo aquello Por lo que algún día esperé Y al final que Un domingo más Siempre será un día menos Como el delirio de un sueño Del que no termino despertar La soledad a veces me revienta en la cara Con un silencio más Y con un llanto nuevo Vivir muchas veces no tiene ningún sentido No hay otro rostro al que mirar Ni labios a los cuales pueda besar Ni ojos que al abrirse me digan Ya si fue suficiente La lluvia carga con su propio frío Todo lo que no sucede Me llena de ideas la cabeza Esas voces que no saben callar Igual Una vez más llegará puntualmente La noche a ocupar El vacío de la casa A multiplicar las sombras Y la ansiedad que causa el no saber Por qué sigo aquí Siempre quise a alguien Que se quedara Aún después de ver lo desagradable ¿Qué podía ser? Esto es Kikop Real rap Poesía al amanecer Siempre quise a alguien Que se quedara Aún después de ver lo desagradable ¿Qué podía ser? Esto es Kikop Real rap Poesía Al amanecer Hay tantas formas De suicidarse Pero ninguna de ellas Es tan cruel Como cuando Te ves a ti mismo Morir todas las noches No he dejado de pensar en ti Me gustaría decírtelo Me gustaría escribirte Que me gustaría volver Que te extraño Y lo pienso Pero no te busco Ni siquiera te escribo No sé dónde estás Y extraño saberlo Tienes planes ¿Tienes planes? ¿Has sonreído hoy? ¿Qué soñaste? ¿A dónde vas? ¿Tienes sueños? ¿Has comido? Me gustaría poder encontrarte Pero no tengo la fuerza Y tú tampoco Entonces nos quedamos Esperando en vano Y pensando en ello Y recuérdame Recuerda que Pienso en ti Que no lo sabes Pero te vivo Todos los días Que escribo sobre ti Y recuerda que buscar Y pensar Son dos cosas diferentes Y yo te pienso Pero no te busco Liricismo de invierno Rumor de crespones Cuando ya se acerca La pronta partida Agoreras voces De tristes canciones Que en la tarde Rezan una despedida Visión del entierro De mis ilusiones En la propia tumba De mortal herida Caridad verónica Dignota Regiones Donde a precio de ter Se pierde la vida Cerca de la aurora Partiré llorando Y mientras mis años Se vayan curvando Curvará guadañas Mi ruta veloz Y ante fríos Óleos de luna muriente Con timbres de acero Sin tierra indolente Cabrán los perros Aullando un adiós Ausante la mañana En que me vaya Más lejos de lo lejos Al misterio Como siguiendo Inevitable raya Tus pies resbalarán Al cementerio Ausante La mañana En que a la playa Del mar de sombra Y del callado imperio Como un pájaro Olubre Venme vaya Se irá el blanco Panteón Tu cautiverio Se habrá hecho De noche En tus miradas Y sufrirás Y tomarás Entonces penitentes Venturas laceradas Ausente Y en tus propios Sufrimientos De cruzar Entre un llorar De procesos Una caudía De remordimientos Sentí cada Maldita ausencia Mis amigos Largándose uno Uno a uno Los conocidos Gente que me admiraba Incluso a mis enemigos Se buscaron otro tipo Vi como todos Se guían Como a nadie Parecía importarle Sentí la soledad Pero real Dice que si alguien se va Es porque nunca Significaste nada Supongo que es algo Estúpido Pero fue demasiado Real Sentí Cada Maldita ausencia Mis amigos Largándose uno A uno Los conocidos Gente que me admiraba Incluso a mis enemigos Se buscaron otro tipo Sentí Cada Maldita ausencia Mis amigos Largándose uno A uno Los conocidos Gente que me admiraba Incluso a mis enemigos Se buscaron otro tipo No hay Magia Sin cura Que ni éxito Sin voluntad Uno tiene que tomar Control Sobre su rumbo Antes de que el rumbo Sea quien tome El control Sobre uno Por ello Uno debe asinternarse En la noche Y escudriñar Sus propias sombras Encontrar Sus propios tesoros Y engendrar La luz Y el fuego Que solo en la noche Se obtiene La Intuición Se vuelve Sabiduría La lucha Se vuelve Libertad No hay crecimiento Sin esfuerzo Ni Fuerza Sin presión Y aunque El espíritu Lo llene A uno De cielo O de infierno De Abismo De infinito Ni es al espíritu Mismo De uno mismo Quien a uno Ha de elevar Que sería Lo mismo Y el universo En las palmas De nuestros humanos De uno mismo De uno mismo Fue un accidente mi compañera, te cruzaste por mi camino, tal vez culpa fue del destino, y pasarle juego a cualquiera, mas ahora yo predomino, y el trabajo de la derecha se aumenta día tras día mientras una se reponía, otra mano estaba deshecha, precisaba de compañía. La izquierda una tarde cura, y por débil se muestra tonta, el trabajo regresa pronta, y acelera la desventura, 6-6-8, la derecha desgracia pronta, una mano que está cansada, otra mano convalesciente, suena el mazo, pum, de repente, la derecha quedó golpeada, Decisiones del inconsciente, fue accidente mi querida compañera, te cruzaste por mi camino, tal vez culpa fue del destino, y pasarle el pudo a cualquiera, mas ahora yo predomino, El trabajo se inhabilita por la izquierda y por su torpeza, la derecha sin sutileza, y otra cosa que tanto irrita, no hay gobierno de la cabeza, no te importe si surdo o diestro, eso nunca dará vergüenzas, ante el torpe jamás te venzas, ten paciencia, y serás maestro, siempre y cuando, primero piensas. Cuida siempre a tu compañero, al dañarle será algo burdo, no ayudarle será algo absurdo, con tan fuerzas, con gran esmero, no te importe si diestro o surdo, Cristian Tisca. Cristian Tisca. Stay on that basketball court, stay on that football field, fuck all the homies texting and calling, and trying to make you feel bad about being so focused. It's grind season, homie. Cristian Tisca, la maldita 668, en el oscuro ángel músico Jolo Mendoza, Storm produciendo. La maldita 668, perro sarnoso. Cada día salgo menos, solamente lo hago para enfrentarme a las obligaciones de la realidad, me coloco la careta de indiferente frialdad, y me enfrento a un día más. No hay alternativas, considerando que debo ser un adulto funcional, por lo que no puedo simplemente entregarme a mis demonios. Hay días que desearía no salir de la perra cama y otros, donde desearía caminar hasta perderme sin retorno. No hay alternativas, pero nada de esto es posible, debo enfrentarme a los días como los demás. Debo fingir que todo está bien, sin embargo, es lo más que puedo soportar. Estoy tan roto, que es imposible interactuar más de lo necesario. Temo que las grietas se noten, y ser aún más marginado. Hay días que no siento la fuerza, que siento que todo es tan absurdo, innecesario y banal. Me pregunto, para qué seguir bregando, pero aunque no encuentro respuestas, me arrastro a otro tortuoso día. No quiero, pero no tengo alternativas, no tengo la fuerza, pero debo fingir que sí. Al menos, mientras logro encontrar una solución definitiva a mi estadía. En este plano, cada día salgo menos, solamente lo hago para enfrentarme a las obligaciones de la realidad. Solo son simples días comunes. Solo son simples días comunes. Cristian Fisca, Storm, produciendo, la maldita 668. En el oscuro, aquel músico, por lo menos, todos, todos, todos. Cristian Fisca, Storm, produciendo, la maldita 668. Cristian Fisca, Storm, produciendo, la maldita 668. No me gusta el sabor de la derrota, y mucho menos el de la victoria, sin haber dado una pelea increíble. No me gusta el sabor de la derrota, sin haber dado una pelea increíble. Sigo aquí atado, nada mejora. Me atrevo a decir que están empeorando. Otras simplemente están estancadas, como yo, como mi existencia. Miro el todo en retrospectiva y solo puedo sentir frustración. Los deseos de terminar, con todo me ajobean. Y me encuentro maquinando mi decisión. Pero pienso en muchas cosas, en posibles desenlaces. Por lo que respiro profundo, fumo varios cigarrillos. Y retorno a su lugar, la máscara de que todo está bien. De que nada me afecta. Pasa un día, una semana, quizás un mes. La frustración y el sentimiento de estar estancado, me acechan constantemente. Observo como el tiempo pasa, y yo sigo aquí. Atado a mi mortalidad, atado a mis demonios. Sin esperanza de liberación, me contengo. El universo sabe que me contengo. De sacar mi oscuridad, de demostrar lo jodido que estoy. Los otros se espantan cuando asomo una mínima partícula de mi verdad. Siempre me pasa, por eso mis demonios son solo míos. Para la comodidad de todos, mantengo la indiferencia, la friadad. Sigo esperando, yo sé lo que espero. Y creo que no están tan lejos. Bien sea porque el momento llegué, o simplemente porque yo ayudé a llegar. Por amor entregado de corazón hasta verlo sangrar. Ahora hasta, si me olvido, como amar. El talento te abre muchas puertas, pero ser agradecido te las mantiene abiertas. El talento te abre muchas puertas, pero ser agradecido te las mantiene abiertas. No me gusta el sabor de la derrota, y mucho menos el de la victoria. Si la verdad de una pelea increíble. No me gusta el sabor de la derrota, y mucho menos el de la victoria. Si la verdad de una pelea increíble. Cristian Tisca. Einael, el obscuro, aquí el músico, volumen 2. La maldita 668. GR8 produciendo. Ja, 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 ja. La maldita 668. Pero Cristian Tisca, Einael, el obscuro, el músico, volumen 2. De calor produciendo. La maldita 668. Perro sarnoso. Para cuando no puedas dormir por pensar demasiado. Te irás sin querer hacerlo. Aunque tengas razones suficientes para entender que lo mejor es cerrar la puerta. Y seguir con tu vida, querrás irte, pero algo dentro de ti te dirá que esperes un poco más. Quizás sea el recuerdo de los momentos más bonitos. O tal vez en un acto de ingenuidad. Aún sigues creyendo que tal otra oportunidad será lo correcto. Solo debes entender. Puede que duela. Pero ese dolor es pasajero. No te destruirá. Lo que puede destruirte es quedarte y confiar en quien tú sabes que manchará tu amor. Sus intenciones. Y querrá lanzarte al abismo cuando ya no te necesite. Te propongo algo. Ármate de valor. Aprende a hacer reciclos. A sacar de raíz y de tu corazón. A todo aquel que intente acabar contigo. No te vas a convertir en una mala persona. Te vas a transformar en una persona fuerte y justa. Una persona que pondrá muros y límites para cuidar su energía. Su amor propio. Sus sueños y su vida. Hay mucha gente que estará cerca de ti solo para ver cómo caes. Pero no para tomarte de las manos y ayudarte. Hazlo. Estás a tiempo de salvar y recuperar tu fuerza. Dejando ese asombro, esa decepción y esa rabia que te carcome. Tú sabes quién eres. Lo que vales. Y lo que importa. Tú podrás salir de esa oscuridad que te persigue. Y déjale al tiempo que ponga en su lugar todo. Tú sabes cuál es el tuyo. Tú ya no estás para que te sigan lastimando. Cuando no puedas dormir por pensar demasiado. Repite esto. Querido yo, vamos a estar bien. Querido yo, vamos a estar bien. Estaremos bien. Estaremos bien. No cambié. Simplemente comprendí que me debía tiempo. Me debía espacio y necesitaba oír mis silencios. No cambié. Evolucioné. En verdad lamento ser tan difícil. Es la única palabra que encuentro para definirme. Difícil en cuanto a mi forma de ser. Mi manera de pensar. Soy difícil de tratar, de querer, de soportar. Créeme que sé que lo soy. Y también a dónde voy. La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir. Loca por hablar. Loca por salvarse. Con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca postezo. Ni habla de lugares comunes. Sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos. Explotando igual que arañas entre estrellas. Gente que arde. Como el más grande de mi toque. Con letos amarillos. Improvisando igual que todas las mañanas. Grises y absurdas. Pero para mí muy bellas. Podría jurar que los susurros de tu risa. Siguen resonando por los lúgubres pasillos de mi memoria. Y es algo tan desolador. Como el hecho mismo de que sigues. Totalmente ardiendo en esta jaula de latidos. A lo que llamo corazón. Porque yo a donde voy. Hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor. No diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. Que no se dé el dolor. Que triunfe del amor. Y que nunca he llorado. Tenemos todo el tiempo para estar muertos. Y a pesar de esto. Que mal vivimos nuestra breve vida. Porque es melancólica. La gente creativa. Porque no tienen el estricto marco de comportamiento. Al que ciñen los demás. Son hierba a merced del viento. Me sida. De aquí a allá. Aplastada a veces contra el suelo. Porque es melancólica. La gente creativa. Porque me repito esto estrictamente. Querido yo. Vamos a estar bien. Aplastada a veces contra el suelo. You probably know some bitch good as you wanna learn to me. Little boy, the wrong dog. I know you heard to me. Fuck the boy and chill if you try and say go on. Perra. Todo me enseña. Puta, escucha bien. Todo lo que te produce molestias. Te está enseñando paciencia. Aquel que te amando no te está enseñando a ser fuerte por ti mismo. Todo lo que te enoje. Te está enseñando a perdonar. Y a tener compasión. Todo lo que te resta. Poder. Te está enseñando a tomarlo de vuelta. Todo lo que odies. Te está enseñando amor incondicional. Todo lo que temes. Te está enseñando corajiva y valencia. Y lo más importante. Todo lo que no puedes controlar. Te está enseñando a estar ahí. Todo lo que no puedes controlar. Te está enseñando a dejar ir. El hombre igual prometeo en las paves del destino. Busca aquel fuego que yace en su interior. Pero no lo encuentra al estar encadenado al peso de la ilusión. Hasta que cansado del placer de su búsqueda lleno de dolor. Domina la mente y dirige el pensamiento hacia el interior. Al reino donde habita el silencio y dentro de sí. Asombra tu vil hombre el espíritu. En el que se encuentra todo lo que puede existirá. Anhelando llegar aún más en lo profundo de su propia sabiduría. Donde arde el fuego sagrado. Yo soy negro como Pablo. Mírate alentando a otros para que no se rindan. Ni aunque la vida te ha atropellado en repetidas ocasiones. Tú jamás dejas de ser luz para la gente que amas. Eres un ser extraordinario. Llámame invictus. Más allá de la noche que me jugo en negra como el abismo. Me insondable doy gracias a mi Dios que puede fingir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado. Y he pestañado sometido a los golpes del destino. Mi cabeza está ensangrentada pero herguita. Más allá de este lugar de culera y lágrimas. Donde yo se logro de la sombra. La amenaza de los años me encuentra. Y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho es el portal. Cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Mejor un poco que esté bien hecho. Que una gran cantidad imperfecta. Mejor un poco que esté bien hecho. Que una gran cantidad imperfecta. En el mar inmenso me estaba muriendo. Me estaba muriendo y solo yo lo sabía. Y al sabiendo no, no hacía nada para salvarme. Me estaba ahogando en una profunda tristeza. Interminable. Los mares y al desprecio me arrastraban. Y las fuertes olas de la soledad golpeaban el cuerpo fuertemente. Era un náufrago en el olvido. Y yo no hacía nada para salvarme. No pedí ayuda, solo dejé pa' que la corriente me arrastrara. Como a un montón de pasos. Y ahora faltan de unas imensas y oscuras aguas. Para pedir ayuda. ¿Para qué? Gritar auxilio. Si estaba más que claro que nadie vendría salvarme. Tenía que hacerme la idea de que iba a morir solo. Y ahogarme en el alcohol. Y mira, no me equivoquen. Sigo aquí solo a costar bicicletas. Delirando una ayuda que nunca vendrá. Ya han pasado días, meses y años. He colocado miles de señales en toda mi poesía. En todos mis relatos y poemas. Y aún así me he visto sin bien alguna. Deje a alguien. Venga a rescatarme. Cristian Tista. Yo le estoy sin produciendo. La madre de 668 en A.L. El oscuro ángel músico. Volumen duro. El oscuro ángel músico. 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 ¡Suscríbete! Ja, 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 ja Armel Beats Oficial produciendo En el El Obscuro ángel músico volumen 2 Ya, ya, ya Ríos de lujuria Corren en todas direcciones Lilith La vigorosa hiedra De los deseos brota insensatamente De los sentidos Y se adhiere fuertemente A los placeres de la sensación Bienaventurado aquel que ha conocido La naturaleza De esta poderosa fuerza Te ama tu sol negro Por siempre Ja y Lilith Ríos de lujuria Corren en todas direcciones Lilith La vigorosa hiedra De los deseos brota insensatamente De los sentidos Y se adhiere fuertemente A los placeres de la sensación Bienaventurado aquel que ha conocido La naturaleza de esta poderosa fuerza Te ama tu sol negro Por siempre Ja y Lilith Dulce brea De esclava Mi tránsito de arcilla De esclava Mi tensión Nerviosa y mi dolor De esclava Amada Eterna Mi alargo afán Y los dos clavos de mis alas Y el clavo de mi amor Regreso del desierto Donde he caído mucho Retira la cicota Y obsequiame tus pinos Espanta con un llanto de amor A mis sicarios Cuyos gestos Son férreas Fieras de longinos Esclava Me mezclavo Soy nueva madre Mi aceconía De olivos Escanse a tu llorar Y has de esperar Sentada junto a mi carne muerta Cuál se te la amenaza Y la alondra se va Pasas vuelves Tus brutos Treza Mi gran silicio Con gotas Te curaré Filos de humanidad La dignidad roquera Que hay en tu castidad Y el judísteco Azogues de tu miel interior Son las ocho de la mañana De un crema brujo Hay frío Un perro pasa Arrollando el hueso De otro perro Que fue Y empieza a llorar En mis nervios Un fósforo Que en cápsula De silencio Apagué Y en mi alma Ereje canta Su dulce fiesta asiática Un dios misiaco Astio de café Si no estás dispuesto A realizar Grandes desafios No tendrás Grandes recompensas El miedo Reciene a los cobardes A los cabrones Nos impulsa Me niego a vivir Una vida promedio Que si me da miedo Claro que no Pero me da mas miedo Desperdiciar mi vida Sin dejar Un legado Me niego a vivir Una vida promedio Que si me da miedo Claro que no Pero me da mas miedo Desperdiciar mi vida Sin dejar Un legado Cristianista La maldita 668 Arme al bits Eina el en lo oscuro Entre los hombres Quien conoce con precisión Solo las cuestiones humanas Es un hombre Entre las bestias Quien conoce con precisión Solo las cuestiones humanas Es un hombre Entre las bestias Pero quien sabe todo Lo que se puede conocer Mediante la energía intelectual Es un hombre Es un dios entre los hombres Por consiguiente Lo que determina La posición del hombre En el mundo natural Es la calidad De su pensamiento Quien deja que su mente Estuya esclava De sus instintos brutales No es superior al animal Superior al animal Quien deja que su mente Se esclava De sus instintos brutales No es superior al animal Las lágrimas El niño vea tan rápido Hacia su destino Pues el niño No se resiste a llorar Los adultos Se encierran Entre paredes Para ocultar Sus lágrimas Y las pobres Contas sufren Entre concreto frío Llora y vive Que igual que la risa Llega a lo lejos De las montañas Entre ecos de destinos Las lágrimas Van botando entre rocas Hasta que llegan Al inmenso mar No detengas tu vida Las rocas son adversidad Descansa sobre ellas Y vuelve a empezar No detengas tu vida Las rocas son adversidad Descansa sobre ellas Y vuelve a empezar Vengo a verte Pasar todos los días Vaporcito encantado Siempre lejos Tus ojos juntos Oscuros Capitanes Tu labio es un brevísimo Pañuelo rojo Que hundean Un adiós de sangre Vengo a verte Pasar hasta que un día Entregada De tiempo Y de crueldad Por sitio encantado Siempre lejos La estrella de la tarde Partirá Las garcias Vientos que traicionan Vientos De mujer Que atasó Tus fríos Capitanes De al orden Y quien Habrá partido Seré yo Tus fríos Capitanes De al orden Y quien Habrá partido Seré yo Cristian Tizga El Joe Christian Tizga El oscuro Aquel músico El oscuro Aquel músico Volver en dos H.M. Beats Produciendo La maldita 6-6-8 La vida Me ha transformado Pero no me ha derrotado La vida Me ha transformado Pero no me ha derrotado Me he repetido Me he repetido a mi mismo Mil veces Que esto Es un sueño Que mi realidad Está más allá Del firmamento Pero joder No puedo despertar De este sueño Que visito Constantemente Que a diario Me observo En ese maldito espejo Tan solo Miro mis huesos Lo que ha dejado El recuerdo Soy un fantasma De vivencias Y momentos Soy tan solo Un sueño Mi realidad Pronto me alcanzará O quizás tendría La maldición De ser esta Mi verdad Justo aquí Donde no estás A mi lado Donde Nos hemos Separado Aquí Donde Solo Habitan Recuerdos Y suspiros Eternos El viento Me susurra Te amo La luna Me habla Cada noche De ti Estoy atrapado Aquí Sin ti El ruido De las olas Me dan a saber Que estás ahí En alguna parte De mi vivir En mi sentir Quisiera volver A soñar Que no sea Esta mi realidad Esta realidad Que no me permite Abrazarte Que me aleja Cada día Más de ti Donde ya No escucho Tu voz Donde tu sonrisa No es para mi Donde no puedo Acompañar tus pasos Me he quedado En este tiempo Y espacio Sin ti Tal vez Llegamos tarde A nuestro encuentro Tal vez Allá Atrás del sol En otro cielo Alguien te ame Mucho más que yo Solo tal vez De no latir Mi corazón Podría decir Que existiría Quien te escribiera Poesía Con ella Te regalara Su vida Estoy aquí Con lo que queda De mi Un costal de huesos Y recuerdos Sentimientos Añejados Por el tiempo Esperando el momento Que vuelvas a mi Mientras tanto Aquí he de seguir Despertando Soñando En esta Irrealidad Donde Te has marchado Ya La vida Me ha transformado Pero no me ha derrotado La vida Me ha transformado Pero no me ha derrotado Pero no me ha derrotado 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 Usualmente invito a reflexionar que no es tan mal tener y conocer cada uno de nuestros sentimientos Aprender de todo nuestro cuerpo y de todas las experiencias y sensaciones que aprendemos del mundo sensible Ya que es insensato desvincularnos completamente de este mundo Por lo que contrariamente a lo que se cree la invitación no es agreder, erradicarlas sino saber manejarlas Sortear el mundo con todas sus simplezas y complejidades es todo un arte Por eso tenemos que aprender primeramente a vivir con nosotros mismos y todo lo que ello implica Aún y con las experiencias más fuertes, traumáticas y complicadas Si estas las tenemos significa entonces que tenemos por añadiduría una forma de llegar al otro lado de la consecuencia Pues, ¿cómo puedes tratar una enfermedad que no tiene su hallar la cura correcta si no se conoce el origen de la enfermedad? Esto no solo toca una ley de equivalencia y polaridad, sino también de ritmo y causalidad No hay hecho solo interpretaciones y por eso todo lo que usualmente vemos y percibimos como una carga de ego Cultura, creencias, educación, supervivencia, deseos justos, disgustos, el color y el matiz Lo definimos acorde a nuestra posición Pero ese mismo color y ese mismo matiz puede cambiar así como su interpretación de las cosas Cuando nosotros así elegimos ir más allá de esa sensibilidad externa y comprendemos la interna De lo contrario, de lo contrario esta simplemente nos seguirá conduciendo a falta de un temple y dominio mismo Aprender que solo hay hechos, acciones, consecuencias nos permite no solo dilucidar Que podemos estar encima de los hechos, de las acciones y de las consecuencias Y por ende, saber elegir como tomarlas y como usarlas No todo lo bueno es bueno ni lo malo es malo A veces la consecuencia negativa puede ser positiva y la positiva como negativa Siempre depende del ojo que observa y el filtro perspectiva que lo aborda inclusive Y con todo lo dicho nunca es igual dos veces Pues ningún hombre pisa el mismo río dos veces Porque no será el mismo río y él no será el mismo hombre Reflexionemos, observemos y dudemos pero también hagamos, templemonos y vivamos Que eso no importa hoy y este es lo que sembramos en este momento Hoy lo veremos, láser mañana, Christian Tisca Ey Nael, el oscuro ángel músico, volumen 2 La maldita 668 Ey yo, Cristian Tisca Ey Nael, el oscuro ángel músico, volumen 2 James Blues produciendo La maldita 668 Mujer, he sido un solitario desde siempre Pero hoy, al menos hoy, en esta noche densa No quiero estar tan solo Melancolía, saca tu dulce picoya No se ve estos ayunos en mis trigos de luz Melancolía, basta ¿Cuál beben tus puñales? La sangre que extrajera mi sangrijo en la azul No acabes, hermana de mujer que ha bajado Yo quiero que delmasca mañana alguna cruz Mañana que no tenga yo a quien volver a los ojos Cuando abra su gran ode por la lata Mi corazón es tieso, regato de amargura Hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él Melancolía, deja de secarme la vida Y desnuda tu labio de mujer Bajo los álamos por esa mujer He sido un solitario desde siempre Pero hoy, al menos hoy, en esta noche densa No quiero estar tan solo Estoy aburrido, eso es todo De vez en cuando postezo tan ampliamente Que las lágrimas ruedan por mi mejilla Y a ella le gustaba estar sola Le gustaba ser ella No estaba hecha para otros También de escuchar se aprende Cuando esas citas de amor Y se vuelven comprendido de historias Y de esas historias surgen preguntas Y entonces el conocimiento También se comparte Y de ese conocimiento También se aprende Y todo por esa mujer Oh, con esa mujer Yo de madrugada a media luz He soñado una fuga Y he soñado tus encajes en la alcoba A lo largo de un muelle Aquella morena Aunque pasen años Recuerdo sus senos a toda hora He soñado una fuga Un para siempre Suspirado en la escala de una proa He soñado una morena Unas frescas matitas de verdura Y el jaguar constelado de una aurora A lo largo de un muelle Y a lo largo de un cuello Que se ahoga Te amo me dijo Estoy enferma No duermo como antes No como como antes Todo me parece bello y hermoso Siento que algo en mi pecho Salta si te pienso El tiempo me parece corto Los días, las horas La distancia se acorta Si miro tu boca Le contesté Yo también te amo Con el corazón Y toda mi alma También enfermado Y mira no soy tristemente Cada quien por su lado Ya separados ambos Por su ruptura Enfermando Cristian Quisca Peina en el obscuro Ángel Monsico Volumen 2 Ames Blue Produciendo la maldita 668 El yo y Ancario El yo y Ancario El yo, Cristian, Disca Se ve un buen produciendo En el obscuro En el obscuro Ángel Monsico Volumen 2 La maldita 668 Mendigar Es algo muy triste Aunque consigas algo Mendigando Seguirás estando triste Es algo que tiene Tiene tu orgullo Tiene tu integridad En cambio compartirte Estar más sembrado Más integrado Más orgulloso Pero no Más egoísta Simplemente orgulloso De que la existencia Haya sido compasiva contigo No se trata del ego Es un fenómeno Completamente distinto Un reconocimiento De que la existencia Te ha permitido Algo que millones de personas Están intentando hacer Pero ante una puerta equivocada Tú estás en la puerta correcta Estás orgulloso de tu dicha Y de todo lo que en la existencia Te ha dado Desaparece el miedo Desaparece la oscuridad Desaparece el dolor Desaparece el deseo del otro Puedes amar a una persona Y sin esa persona Y sin esa persona Arma a otra No sentirás en los Porque tu amor Nacía De una gran brincha No era pego No estabas manteniendo A la otra persona En una prisión No te preocupaba Que la otra persona Se te escapara de las manos De que otra persona Pudiera iniciar Una relación amorosa Con ella Cuando estás compartiendo Tu alegría No creas una presión Para nadie Simplemente das Ni siquiera esperas La gratitud O el agradecimiento De nadie Porque no estás Dado para conseguir algo Ni siquiera gratitud Estás dando Porque estás tan lleno ¿Qué quieres que dar? Ni el amor Es una jaula Ni la libertad Es estar solo El amor Es la libertad De cómo la han acompañado Es de casi Sin poseer Ni el amor Es una jaula Ni la libertad Es estar solo El amor Es la libertad De cómo la han acompañado Es dejar Ser sin poseer Cristian Disca Leinado El autor El monstruo Por un mayor De amarita 6 y 8 Se me van produciendo Cristian Disca Cristian Disca Leinado El monstruo El monstruo Volumen 2 Es H.M. Fitts Produciendo La maldita 6 y 8 Querido yo Este es nuestro momento Querido yo Este es nuestro proceso Querido yo Le estamos cerrando Paso al fracaso Dejando ir lo que nos ha hecho llorar Y amigos que agotaron nuestra bondad Ya no queremos perder el tiempo De hecho Tenemos miedo de que eso Siga pasando H.M. Ya no queremos cantidad Buscamos verdadera lealtad En silencio Miramos como actúan Y temblamos Porque en sus garras Y mal habla A veces caemos Querido yo Nos tomará tiempo Asimilar los cambios Pero es nuestro bien No le cerramos la puerta A la felicidad Le damos la espalda A la perra hipocresía Porque ya no lo soportamos más Buscamos nuestra felicidad Seguiremos creciendo Volaremos Caminaremos Y reiremos En el recuerdo Nos quedaremos Con el viento Nos fundiremos Querido yo Aprendimos a querer Los cambios Desde que nos dimos cuenta Que para ser feliz Uno mismo Hay que mover Algunas cartas Salir del enredo Y no dejarse vencer En el intento Querido yo Lo vamos a lograr Pónganse a expurgar Papeles Sacar cocos Y ramas Tirar Porque hoy vamos a armar La puta fumadera Con este Ritmo suave Perreo Cumbiatón Que les trajo Este cabrón Querido yo Supongo que Lo que hace La mayoría De la gente Cuando no hay A donde ir Es ir de algún lugar O hacer algo Que no les satisface Ni de lejos Y ese ritual Tiende a despatarlos Hasta permitirles Seguir adelante De alguna manera Incluso sin esperanza Esas caras Que ves Todos los días Por la calle No fueron creadas De todo Sin esperanza Sea amable Con ellas Al igual que tú Uno han escapado Esas caras Que ves Todos los días Por la calle No fueron creadas De todo Sin esperanza Sea amable Con ellas Al igual que tú No han escapado Cristian Tisca De Inael El Obscuro Ante el músico Volumen 2 La maldita 668 668 668 Derrubé music produciendo Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes como Del odio de Dios Como si ante ellos La risaca de todos Los sufridos En posar en el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zancas oscuras En el rostro Más fiero Y en el lomo Más fuerte Serán tal vez Los potros De bárbaros atilas O no serán Los negros Que nos mandan La muerte Son las caídas Ondas De los cristos Del alma De alguna Que adorable Que el destino Blasfema Esos golpes sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta Del horno Se nos quema Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos Como cuando por sobre El hombro Nos llama Una palmada Vuelve los ojos Locos Y todo lo vivido Se enfosa Como charco De culpa En la mirada Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Pues que Pex Su hijo de Dios Su guerrero Más fuerte Pues Ese soy yo Todos los fracasos Y tragedias En mi vida Como un soldado Siempre lo supero Todo Somos flores De loto Mexicanas Creciendo en el nodo Lagunas Incluso De los pantanos Que difícil es Perdonar O simplemente olvidar Cuando oscuro Se hace en mis ojos Y la vista Se pone a temblar Ya viene Ese silencio Ya llega Con su miedo Con el manto De un tormento Que me viene A visitar Dicha noche Deslunada Cuando la calma Se pone a hablar Me persigue Su recuerdo Disfrazado De un mal sueño Al que no Alcanzo a olvidar Me refugio Bajo la luna Donde no hay personas Ni palabras ciegas Que entorpecen El camino De ese miedo A la verdad Donde guardan Mis bolsillos Los secretos De quienes Me quieren dañar Recubiertos De mil mentiras Que golpean Con dureza Blocando mi salida Con las lágrimas De mis ojos Ya cansados De tanto callar Cristian Pisca Einael El oscuro Ángel Músico Volumen 2 668 Perro sernoso La maldita 668 CRV Produciendo Music CRV Music Produciendo La maldita La maldita 668 Einael Del oscuro Ángel Músico La maldita 68 Una planta En mi pecho Placentera Libiandad De chiste La recompensa De la vida Risas Aquí y allá Se ve Una fruta Resinosa Llena De libertad LST MTMA Amiga Hermana Mi jaina Mi marihuana Empezando Con ella Todas las Mañanas Fúbes de humo Trogatitos Nos llaman Los puñetas Los que Fuman Mota Te roban Los que Fuman Mota Te matan Los que Fuman Mota Son Güeyes Los que Se drogan Son Ignorantes Ellos Dicen Los que Fuman Son Faltos De Inteligencia Y Nadie Se Preguntó Borras Mentes Voladoras Perros Bastardos Que Viajan Más Rápido Que El Movimiento Humano Los que Fuman Son Chaquetones Abrazan Árboles Luego Les Hablan Algunos Enamoran Si Remunce Obvio Los que Fuman Son Fedejos Y A A M Se Me Perdió Mi Toque Donde Lo Apriete Cato Lo Busco Y Trato Que Termine Siendo Laseo Voy A Pucharme Otro No Mejor Cultivare Este Tema Lo Grabare Para Todos Los Putos Que Me Cagan Por Ser Puros Pinches Matos Criticones Y Juzgones Que Porque Me Drogo Porque Tanto A Toque Porque Siempre Trago Nuestro Por Rojos Momentos Extrínsecos Intrínsecos El Que Conoce A Los Demás Es Inteligente El Que Se Conoce A Si M Es Iluminado El Que Vence A Los Demás Es Fuerte El Que Se Vence A Si Es La Fuerza El Que Se Contenta Es Rico El Que Se Es Es Fuerza Sin Cesar Es Voluntarioso El Que Permanece En Su Puesto Vive Largamente El Una Tlanta En El Chocla Sentera Libia En La Recompensa De La Vida Risas Aquí Y Allá CBD Una Fruta Resinosa Llena De Libertad El S D M A Christian Pisca Einal El Obscuro Ángel Músico Polumentos Christian Tisca Einal El Oscuro Ángel Músico Polumentos Infame Produciendo La Magrita 668 Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entretocando Tu Caos Fue Como Viajar Por Otra Dimensión Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entretocando Tu Caos Fue Como Viajar Por Otra Dimensión Tengo Que Dejarte En Paz Tranquilidad Hoy Y Siempre Paradójicamente Dejo De Ser El Diablo Por Ti Y El Mundo Ya Está Vuelto Un Caos Por Ti No Dejaré De Ser El Diablo Y Siempre Lo Seré Aunque Eso Me Cueste El No Poder Estar Más A Tu Lado Gracias Te Te Amas Lentamente El Diablo Iluminado De Alto Rango Conquistador Del Mundo 668 Cristian Tisca Eina E La Maldita 668 El Mundo Te Cuenta Muchas Mentiras Sobre Quien Eres Y Simplemente Tienes Que Ser Lo Suficientemente Realista Como Para Recordártelo Cada Vez Que Te Sientas Herido Herida Ofendido Ofendida O Rechazado Rechazada Tienes Que Atreverte A Decirte A Ti Mismo A Ti Misma Estos Sentimientos Por Muy Fuertes Que Sean No Me Están Diciendo La Verdad Sobre Mí Mismo O Mí Misma Cristian Tisca Trae El Carisma Tengo Esa Chispa Tengo Talento Tengo Reconocimiento Humildad Por Ese Empecé A ganar Reconocimiento Chica Como Me empiezo a elevar Flotando Sobre el pavimento Fumando Motita Una plantita Llamada Tisca Hip Cope Real Exclusivamente Val Verdadero Llente Del Rap Real Es Quien Está Entra La Pesca Yo No Lo Hago Igual Como Los Otros Mi Mi Flow No Se Presta Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entre Tu Caos Fue Como Viajar Por Otra Dimensión Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entré Tocando Tu Caos Fue Como Viajar Por Otra Dimensión No Es Que Loco Haya Perdido La Razón Sino Que Lo Ha Perdido Esto No Menos La Razón Si No Casanas Lo Que Te Hirió Sangrará Sobre Personas Que Jamás Te Cortaron El Caos Exigir Ser Reconocido Y Experimentado Antes De 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 Convertir En Un Nuevo Orden Estoy Bien No Es Que Este Mejor Ni Que La Crisis Haya Pasado Me Han Visto Más Estable Aunque La Cara De Estar Desahuciado Me Preseda He Vuelto A La Rutina A Reír Cuando Es Necesario Y A Convivir Cuando La Situación Lo Amerita No Es Que La Tormenta Haya Pasado O Mis Demonios Estén En Silencio Al Contrario Están Gritando Con Más Fuerza Me Dificultan Escuchar Lo Que Ocurre A Mi Alrededor Pero He Dejado De Demostrar Lo Hundido Que Estoy Dejado Hoy Logre Acomodar La Careta De Normalidad Y Volver A La Rutina Digo Que Todo Está Bien Aunque Mi Vida Se Está Yendo Al Garete Aunque Mis Demonios Me Empujen Con Más Añico Al Abismo Digo Que Todo Está En Orden Solo Una Mala Noche De Sueño Que Es Lo Afirmo Cuando Alguien Pregunta Por Mi Rostro Demagrado Es Mentira He Dormido Más Horas De Lo Aconsegable Pero Mientras Más Duermo Más Agostado Estoy Pero Nadie Debe Saberlo Solo Estoy Un Poco Distraído Lo Siento Es Lo Que Digo Cuando Las Voces De Mis Demonios Gritan Y Me Flagelan Sin Parar Aislándome Del Todo Lo Demas Afirmo Que Todo Está Bien Aunque Sea Una Patética Mentira Para Quien Medianamente Me Conoce Pero Es Lo Que Continuaré Afirmando Hasta Que El Final Termine Por Llegar Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entré Tocando Tu Couch Fue Como Viajar Por Otra Dimensión Entrando Lento Sobre Tu Cuerpo Me Volví Eterno Entré Tocando Tu Caos Fue Como Viajar Por Otra Dimensión Tocando 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 Por una tierna caricia de mi mano bendecida Navegar hasta tu vientre Por los fluidos carnales que como aguas termales Espera con ansias locas a que sean atrapados Por un beso de mi boca, porque soy tu papi Arrancándote un cajido, suspiro un aliento Y suavemente al oído Decirte cuánto te quiero, porque soy tu daddy La creación del mundo no ocurre al principio de los tiempos Ocurre aquí y ahora La creación del mundo no ocurre al principio de los tiempos Ocurre aquí y ahora Se murió el amor Se desvaneció un día después de tanto llanto y dolor Quiso regresar pero ya su corazón estaba cerrado Clausurada su vida para volver a amar De nada sirvieron las flores ni los versos de amor Quedó truncada su vida por alguien que no la valoró Y vivió soñando entre sombras Amando en el frío silencio Porque así nadie lastimaría ni a su alma ni a su corazón Un día lloré tanto por una persona Tanto que sentí que mi felicidad dependía de dicha persona Al pasar el tiempo Entendí que toda la vida es pasajero Desde ese entonces juré que mi dignidad y mi amor propio Nunca se iba a ver mal por una persona que no vale la pena Hoy en día se considera la humildad como sinónimo de pobreza y sumisión En verdad el papel de la humildad es uno muy distinto Para adquirir conocimiento uno de los primeros requisitos es aprender a quitarse importancia uno mismo Esto no quiere decir que deja a uno descuidarse en cuanto a su aspecto físico o a su manutención En cambio significa que la humildad que funciona es la que nos lleva a entender Que debemos dejar a un lado nuestros mayores vicios Que son la autocompasión y el sentimiento de ser el centro del universo Esas son las dos malas costumbres que nos apartan del entendimiento Porque nos escutamos Tras ellas a la menor seña de duda La creación del mundo no ocurre al principio de los tiempos Ocurre aquí y ahora La creación del mundo no ocurre al principio de los tiempos Ocurre aquí y ahora Cristian Pisca Ey Nael El Oscuro Ángel Músico Blumentos La Maldita 668